¿Listos? Dale ¡Muy bien! ¿Qué te pasa, Leidy? ¿Quieres jugar con Nico? ¿Nico duerme? Nico, ¿por qué dormís? ¿Qué te pasa, Leidy? ¿Quién llora? ¿Ya? ¡Guau! ¡Qué fuerza tenés, Marcelo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien, Isa! A ver, abrite de piernas O hace el coso para atrás que estabas haciendo Dale ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Marcelo! ¡Déjame mi cha... ¡No te puedo creer! ¡Muy bien, Isabela! ¡Perfecto! ¡Ey! ¡Guau! A ver, baila, Marcelo ¡Guau!